Durante casi tres décadas, la economía chilena fue la más envidiada de América Latina, una región donde la inflación anual de dos y hasta tres dígitos es la norma. Pero los buenos tiempos parecen haber terminado, al menos por ahora. Por primera vez desde 1994, el valor interanual está por encima del 11%, y se siente particularmente en el precio de la gasolina y de la canasta básica. Entonces la gente anda comprando lo más barato, porque como la alza y el dólar, todo esto es mundial esto, entonces la gente no tiene dinero. En marzo la inflación mensual alcanzó su nivel más alto en 30 años, y los pronósticos del Banco Central chileno no son nada alentadores. Para el tercer trimestre de 2022 podría alcanzar el 13% interanual. Ante esta situación, los chilenos intentan proteger el valor de su dinero empleando la misma receta que el resto de los latinoamericanos, adquiriendo divisas. Ese es uno de los motivos por los que el precio del dólar se desboca. El miércoles la moneda estadounidense llegó a cotizarse en mil pesos chilenos y cerró en 965, un nuevo máximo histórico. Y aunque este jueves retrocedió a 949, la preocupación no cisa, en especial en el Palacio de la Moneda. Tremendamente preocupante. Acá hay diferentes causas. Una de las principales es la baja del precio del cobre, producto de dos factores que son externos a lo nacional. Uno es las perspectivas de recesión en Europa y en Estados Unidos, que recién se van a aclarar en las próximas reuniones de la Reserva Federal, que todavía tienen un tiempo. Y además el proceso que todavía sigue China con el cierre de ciudades, que ha bajado justamente la demanda de COVID. A este panorama global se suma también el escenario político chileno. El país se enfrenta a un referéndum en septiembre para aprobar o rechazar una nueva constitución que reemplazaría a la vigente, centrada en el mercado y de corte neoliberal. Ahora, también hay factores internos. También hay factores internos y en esto la incertidumbre, sin lugar a dudas, contribuye. Y por eso es importante que los diferentes actores políticos demos señales de certidumbre y que acá nos vamos a poner de acuerdo. Entre tanto, el Banco Central del país andino intenta contener los precios con subidas de los tipos de interés. Pero mientras esto surte efecto o se disipa la incertidumbre, a los chilenos les toca apretarse el cinturón.